Yo definiría mi puesto de trabajo en tres palabras, mi puesto de trabajo es ejecutivo, mi puesto de trabajo es intermedio y mi puesto de trabajo es multidisciplinar, es ejecutivo porque tengo que dar órdenes, instrucciones, porque tengo que proporcionar feedback, es intermedio porque me tengo que relacionar tanto con gente que está por encima de mí, que serían mis jefes, y gente que está por debajo de mí, que serían mis empleados. Y es multidisciplinar porque no sólo tengo que aplicar los conocimientos de psicología que aprendí durante la carrera, sino que también tengo que aplicar otros conocimientos que adquirí posteriormente, por ejemplo conocimientos de dirección, gracias a un máster en dirección y gestión de recursos humanos, y conocimientos de aviación cuando obtuve la licencia de piloto privado de avión. Las competencias que yo destacaría como más relevantes a la hora de desempeñar mi puesto de trabajo serían dos. La primera sería la inteligencia emocional, yo creo que hay que tener habilidades sociales para poder relacionarte todos los días con gente de distintos perfiles, distintos registros, distintos backgrounds, distintas experiencias, distintos roles, y la segunda competencia sería la capacidad de ejecutar. Yo creo que hay que implantar las ideas, implementarlas, ejecutarlas, llevarlas a la práctica, al terreno, hacer que las cosas sucedan. Y como despedida me gustaría dirigirla a todas las personas que han estudiado la carrera de psicología, yo creo que no se equivocaron, yo creo que la carrera de psicología es una buena carrera sobre todo porque te aporta formación generalista y esto te permite adoptar metacompetencias que luego puedes aplicar en un montón de sectores distintos, como por ejemplo en este caso en el de la aviación. La psicología en la aviación tiene mucho por recorrer y yo creo que para un psicólogo es un privilegio poder trabajar en el sector de la aviación, que es pionero a nivel tecnológico y que ha conseguido que los seres humanos voláramos y eso tiene mucho de magia. Por tanto, yo os animo a escuchar mi podcast y ver si sois capaces de encontrar la magia, igual que lo hice yo, en este sector.